Comencemos con el desayuno de Dalia. Vamos a hacerle este huevito con molde. La chiquita me quiere ayudar aquí con mi ayuda. Por acá de este lado ya le estamos partiendo también su manzanita con moldes de Minnie Mouse. Una bien acorta de la otra, así que tenga alrededor su dibujito. Ay, le gustaron a mi Dalia estas estrellitas y estas florecitas. Vamos a ponérselo aquí pues. Vamos a ponerle fresas aquí en la estrellita. Le habrá puesto otro color. Ay, Dios de bebeda, ¿qué estoy haciendo? A ver. Mucha fresa para esa niñita porque le gusta mucho la fresa. Esto ya está, vamos a quitarle el molde. Lo acomodamos. Y aquí para que se mire más bonito le voy a remarcar así las orillas con cápsula. ¡Listo! Y vamos a poner la mandarina que tanto le gusta. ¿Y qué va a querer usted, señorita? ¿Chocomil o jugo de naranja? ¿Qué? ¿Jugo de naranja? Ajá. ¡Guau! Hiciste un corazón. Vamos a ponérselo en ese vasito que tiene esta tapadera. Ay, se nos andaban olvidando los palillitos. Tú escoges cuáles. ¿Estos? ¿Estos? Ok. Bueno, que hizo palillitos de animalitos. Ay, no, ni te caben. Son muchos. Aquí y caben. Ok. Y listo, así quedó su desayuno del día de hoy. Con mi copia ya. ¿Provechito? Con mi copia ya. ¿Te gustó? Con mi copia ya. ¡Guau! ¡Excelente! Con mi copia ya. ¿Te compraron? Sí. Ay, esa te la regaló tu tía. Vi que hace como dos navidades. Adiós.